Yo soy Jorge González. 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 ¿Cómo concedir un sábado por la noche sin sexo? La canción. Adelante, Katia Palma, por favor. Hablando de eso, no quiero ser malcriada. ¿Qué ha pasado? Porque soy una jurado. Seria. Años, series y años, series y años, pero qué buen sexo te has metido, Jorge. Lo sintió, lo sintió. Claro, pues. Muy bien. Estamos hablando de la canción. La canción, de lo que le ha transmitido en el escenario, obvio. Sí, es Jorge González. Silencio, Pateros. Oye, Jefferson, me has hecho acordar cuando yo tenía, tranquilo. Cuando yo tenía unos 14, 15 años. ¿Qué tan pronto? No. Estamos hablando de la canción. Que salías a bailar por eso, tus noches. Porque los prisioneros era un boom y en esa parte de sexo, y saltamos todas semillas. Y, ¿no? Nos golpeábamos, o poníamos minions, ¿no? De un lado para otro. Y me hacía acordar, y me hacía... Minions, no niños. Y me hizo acordar mucho, ¿no? El timbre de voz que le puso Jefferson a la canción casi, casi parecida a Jorge González en esa época. Muy buena presentación. Muy bien. Le gustó el sexo de Jefferson. Traeo buen tema esta noche. ¿Así bailaba la canción? ¿Cómo bailaba, cómo bailaba? Una chusca. A ver, a ver. Tamulán, y cantamos tamulán. ¿Qué dice en esa parte? Gabilán. Gamulán. Camulán. Gamulán. Gamulán. Gamulán, gamulán. Tamulán que se duerme. Yo cantaba gavilán que se duerme. Cualquier cosa. En fin. Mari Carmen, por favor, comentario. Jefferson, nuestro Jorge González. Muy buena presentación el día de hoy. El personaje nos asombró también, como en el caso de Gilberto, espero que estés en sentencia, pero te felicito. Lo has hecho muy, muy bien. Sigue así. Gracias, Mari. Adelante, Ricardo Morales. ¿Le gustó la canción o no? Me encantó la canción. Lo que no me encantó fue tú. El show este que armaste acá arriba. No, no, no. Le estaba cantando la canción. Estaba haciendo una interpretación de la canción. Un poco faltosa la interpretación. Ah, no la vi, ¿qué te hizo? Uy, ya vas a ver el YouTube, ya. Vamos a ver qué se va a dar, oye. ¿Quién, él? No me di cuenta. Ah, ok. A ver, hablemos de Jefferson. A mí me ha encantado tu presentación. La tuya, no la de Cristian Rivero, está claro. Además, quisiera observar los detalles. No solo el timbre de voz ha estado idéntico. Yo quería preguntarte, ¿tú tocas el bajo o la guitarra? Claro, yo toco el bajo. El bajo es lo que tocas normalmente. Bueno, aparte de concentrarte en cantar y hacer el timbre de voz, imitar al artista, la guitarra evidentemente no está conectada, está cantando sobre una pista pregrabada, pero estabas haciendo exactamente la interpretación, tocando el bajo, traste por traste, pisando la cuerda correcta, nota por nota, durante toda la canción, sin perder la concentración. Estoy asombrado, se lo comenté a Mari Carmen. Muy buen trabajo. Felicitaciones. Gracias, Ricardo.